Al finalizar el tutorial recomendamos que practiquéis con los ejercicios que se encuentran en el taller. Este taller podéis localizarlo en la web de la Biblioteca de la Facultad de Psicología, en el apartado Formación, en Material de los Cursos, dentro de Nuevo Red World. Podéis realizarnos cualquier consulta, bien a través del correo electrónico o por teléfono. En el apartado Conócenos, en Personal de la Biblioteca, podéis encontrar nuestras direcciones de correo electrónico y nuestros teléfonos. Si lo preferís, podéis acudir a la biblioteca, donde estaremos encantados de atenderos personalmente. Deseamos que este tutorial os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.